La luna llora, llora 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 Soy de la media luna, soy del aire, oh dueño mío del alma Y te voy llamando reina 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 La vida talán casada, la filha de la farmacia, la tan fortita carrera, solo no se en sapestir. La m'esteixen trenta dames, la calçava en trenta sí. Jo sóc el petit baile, pensadet a molt de mi, vinga molt meu guaietet per veure Jesús divín. Xerampi, xerampi, xerampia, xerampi, xerampi, xerampó, xerampins de Josep i Maria tenen un petit millor. Del món estia a la pobla ho tinc tot ben mirat, No os lo digo en mentida, que os lo digo en veridad No he encontrado nada que me agradezco como tú Si no mira y repara, si Todos los dolores de Rinaura, supliquemos por atén Por favor de la verdad divina, por ver y de San Clemente Por ver y de San Clemente Por ver y de San Clemente A Girondella una vela tan bella Hi ha una donzella que a mi em fa penar Si els seus ho volen, se n'aconselem Besitjaria poder-me casar Jo em vaig i em vinc a la barbara de l'aigua Jo em vaig i em vinc a la barbara del riu Parei com sempre, Rosa Roseta Parei com sempre